para dónde vamos don Johnny me acaba de hablar como la mexicana la mexicana y ella anda allá arriba y dice que ha bajado una creciente de respeto de respeto allá está el Kia pues allá está el Kia allá está el Kia el Kia en el Kia en el Kia nadie entiende mire pues ve el sapo mire ve vuela vámonos ya vámonos ya grabar grabar ya está grabando todos vamos a estar grabando desde ya adiós ¿por qué? ¿quién? ¿quién es pasmado? el sapo cuando se metió ahí y mire todo hasta parqueado hasta allá apúrense apúrense la mexicana me dijo bien a la creciente de respeto ¿qué va? vuela ¿que ha bajado? va bajando mire cómo está si esto está aquí yo creo que va a flotar yo ya la viento ahí arriba nosotros vamos a ir a ver te la encontramos vamos a ver no se corra con el con el ven si agarrame que yo siento que me voy a desmadrar ven rápido mira cómo vienen los bichos me va a sacar me va a sacar mira cómo vienen los bichos me va a tocar me va a sacar si yo aquí voy con una mano vese agarrame por favor yo te agarro yo te agarro me van a comer de los bichos ¿quién le da vueltas? ¿qué es loco? 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 con permiso ¿quién es loco? ¿qué es loco? ¡qué es loco! ¡qué es loco! va a agarrarme y me siento que me salvo ¡aah! ¡cuid! ¡acuela! ¡ah! más maquinaria ¿está ya está en proceso? ya bajó ya bajó ya bajó pero ahorita acaba de bajar y si alcanzamos hasta allá al puente que usted que está más grande este no está tan grande 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 no la de rosario la de rosario tal vez sí la de rosario está negro vamos a ver si la de rosario no está negro vamos a ver si la de rosario no está negro pero es que a ver por eso nos atrasábamos por ir allá ajá mire el rodo mire mire esas cosas como que es que son para los rodo que chivo hasta el acampamiento maquinaria maquinaria ya don Johnny este ya está poniendo sello ya y quien venía a ir manejando la johana la johana no la johana venía no le tiene fe la cara de la messi ya va a ver la cara ay quedamos cerrados hay que cuidar los motos mire vuela 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 nosotros somos aquí de VIP es el 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 los chuchos los chuchos mire los ruguayos vuela bueno la macetada jajajaja jajaja ya lo viste no machetadas no machetadas bueno, no tanto no tanto, pero... es que... ven que tanto grandecita es que ahora para nosotros tiene que ser como aquella grande que ha echado ya la compraron? si hombre, mire como esta mire, ve ahora si quieren los chuchos ve démosle es que con los ríos tan sucios mire, ve ah, la casa de la chiquilín como van la de la chiquilín ve los deumáticos y si los dejamos ir en los deumáticos no estamos trabajando vean mire chicos, apresúrese chicos, vamos el procedimiento apresúrese diciéndoles esta ahhh ahhh vuela que velocidad ahhh 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 mire ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ganad tam no ahhh 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 ahorita va ahorita va ahorita va allá va ya pasó ah si ya pasó ya pasó no no ahorita va bajando si hombre mire ya la regamos la vemos ayer la vemos y la logramos la vemos y la logramos ahorita el neumático esta bien chido si no si la regamos don Johnny que tuvo la culpa la mexicana la mexicana la mexicana no hombre ya venia cerca osea que la mexicana la vio papi ya pasó el narango y esta así en Rosario este año ya llego a la playa no no se esta ahorita va mira las piedras todo lo que ha bajado ah si es verdad y la ves y lleno no hay es que la ves y también mira mira si como 500 espinas me metia en el ratito si ah pero no pero no pero no vamos a venir con esa es un pelillo asi brincade asi asi era creciente era creciente no pero mire como esta esta grandecito puchica si la regamos asi asi y no había nadie quien los avisara nadie y la mamamona no los avisó ah si es verdad con tu suegro con el suegro del diablo yo vi a un señor ese de las mechas no como se llama pero si uno de las mechas o sea que ese es el viejo ah yo pegue para que para que para que vea Don Johnny si Don Johnny si aquel dia solo porque se sentia servido si chaleco pero con el deumatico si la regamos Don Pei eso estaba bueno solo por estar trabajando si es que ya habia bajado como no le traia nada me llevo chulada que sienta que lleva rio lleva no no lleva me dijo ah pues pero no alcanzan todo mas que bien chido allá fue la sugar el diablo todo se la regamos todo se la regamos todo por hacerle caso a quien por estar trabajando si la regamos si 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 yo queria eso yo queria eso el que queria eso ni modo Don Johnny que se vaya el Choco el solo el diumatico yo reto a Choco que es tu carrillo ahorita no lo cruzan ahorita no lo cruzan Choco ella se va a deportar y viene para el agua y va a llover asi que nos podamos divertir bajo el agua a trabajar uuuuuh se pece que en las motos ay que chiste nosotros viemos galanones ee cierto mucha uuuuuh y imagina se lo fuéramos imagina se lo fuéramos con todo y palo y si no es el otro pero mira el otro palo como está ya está ya está igual que la vieja mire 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 que el palo ya tengo aquí ayer ni mire más para allá que para acá era debilidad mental y qué pasó es cierto es que cómo son estas cosas yo no estoy confiando aquí en estoy como yo ni me he entendido como soy junio y entonces mire todos los junios queriendo retirar y tirarse no pues y si todos lo fuéramos mire pero que ya no ya no se ha hecho que la tradición que usted yo yo he visto un vídeo que donde se van todos y fueron unos cinco diumáticos pero cuando viene bastante diumáticos pero no hay muchos diumáticos pero todo es caquetado no hay muchas arruinadas que van a ahogar la gente la alejandra o sea que la ciclín no aguanta o sea que solo hombre tiene solo hombre tiene que llevar que íbamos colgados haciendo animáticos ajá yo vi esos vídeos otra vez cuando fue por la barra mire ve la que aguanta en eso es la joana la norma la mona la mona la mona las mujeres que a la mayel y cuatro las mujeres que no nos hemos creado en río yo sí me he creado en río yo no me he creado en río mire ve o sea que estas bichas son arruinadas hoy en día pero mira ya he vivido cuatro años aquí ya deberías de aprender va que sí cuatro años ya bien yo escucho que cada ratito todo bicho la creciente todo cada ratito y nunca se tira y nunca se ahorita deberías de aprender ajá no es que esta muy chiquita cuando sea una gigante allá vas a salir a aquella playita allá si si y si no sale donde vas a salir mamá en la playita en la barra no mire la noticia en la noticia en la noticia no sale a cada oliva va a salir en la noticia no mire si sale sale de que sale sale no mire es que son muy pequeñas están en la barra solo hombre guerrero tiene si hombre solo hombre guerrero a que ve los filmos pa que chivo peleando peleando íbamos fíjese pero camarada yo otra vez que me vaya otra vez que me vaya no me voy con él que feo que feo la garra que feo la garra es claustrofobico eh mire ve que feo la garra no no como veis se le pinchó el diabético entonces nos fuimos tres no nos fuimos tres en uno solo y estaba yo y el diablo pasamos a Franky para ir y el diablo Felicito y lo iba en medio y estos no todos se metieron encima ahora ellos me me llaman y la garra que feo la garra me llaman mi vuelta allá abajo del pulso y nos caemos cuando iba a los uvas y el medio lo tiró vuelta entonces cambiamos los tres el diablo me llaman su su chaleco y se fue nadando y los están deslizando Y sale Brian de Palorino, lo dejan a él solo con el yumático y... Espérate. Míreme. No, iba uno, iba uno, va. Ah, fuimos, lo venimos. Y está una gran rama cruzada. Y vengo yo, va. No, y yo con los chalecos me tiré yo, porque ya no lo logramos quitar. Ya no logramos quitar. Me tiré y hilo. Hilo afligido con el yumático. Como va a hacerle Palorino. Pum, a pegarle la rama. ¿Qué te dice? No, 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 no. Pero yo como está. Es una aventura chulada, pero con la buena de aquí arriba. Nada de aquí arriba. Más ahorita que ya no hay nada de peligro como... Ajá, esas cosas. Nosotros dijimos que una hora iban a hacer de aquí a la playa. Con 25 minutos. Sí, pero bien chivo, fíjense. Ahorita no, vamos a hacer que se den un muerto. Hay veces intentamos. No, a trabajar. Pero ya en noviembre se los quita esa pobreza. Ya, ya el primero. Mira el pastelazo donde se les va a poner el pollo. Sí, allá los voy a mostrar a nosotros de la vida. Bueno, pues. No, vámonos. No, a trabajar. Triste realidad. El 1 de noviembre se me termina esta pobreza. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué? Ah, porque sí, yo digo. Ajá. ¿Por qué serás? ¿Por qué? Sí. El 1 de noviembre me quita esta pobreza. Y estos que quieren de pobre. El 7 de noviembre los vamos. Ah, me quita una chula, hermano. Así ya no va a ser pobre. Hombre. No, no, bebé. No, bebé. Muy bravo. ¿Vamos a tusquear? Ajá. Ahí está otra, Hilo. ¿Cuándo jugaste? Ah, ahí está la otra. Ahí está ahí. A ver quién nos ha aventado por aquí. Es que a veces con los días las tiran. Ajá. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ya estuvo. No. Yo quería ir a la Grecia. Adiós. Adiós. Adiós.